Y, ¡tarán! Un aplauso, por favor, a nuestros invitados del día de hoy. Oye, Víctor, no aplaudes, Víctor. A ver, otra vez. Estoy bien. Un aplauso, por favor. Sí, oye, qué bárbaro, ¿eh? ¡Bravo! ¡Eso! ¡Que se sienta el ánimo! Oye, ¿se merecen ese aplauso a nuestros invitados, cómo no? Claro que sí, es correcto. Bueno, pues quiero rápidamente saludar a nuestros invitados, a Janiciu Arellano, entrenador y coordinador de los Tuzos del Pachuca, la Escuela de Tuzos del Pachuca. Bienvenido. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por estar en este gran programa. Así como también a los jovencitos Juan Antonio Aguilar. Bienvenido. Salibale y a José Omar Reyes. Ellos son jugadores de Cantera Tuzza. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten, chavos? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Hay presión o hay más presión en el terreno de juego que en el estudio? Tú dime. Está bien, tranquilo, tranquilo. Aquí sí lo veo así muy seriosón. ¿Cómo te sientes, amigo? No, pues la verdad, muy bien. ¿Sí, sí? Sí, claro. Tan excelente compañía, ¿no? Como, oye, pues hasta lo ha bienvenido, a los aplausos, a los motivos. ¿Cómo no? Bueno, pues rápidamente vámonos con nuestro coordinador de esta cantera de fútbol. Háblanos, platícanos, dinos. Es increíble tener a los dulces de Pachuca aquí en el estado de Oaxaca. Increíble. Pues sí, afortunadamente nosotros nos encontramos ya trabajando con la escuela filial del Club Pachuca ya durante ocho años. Estamos en la zona de Fueblo Nuevo, todo lo que es Fueblo Nuevo, Viguera, fraccionamientos aledaños y parte del Valle Teco. Sí. Ahí estamos atendiendo a los niños y jóvenes de entre 5 y 16 años. Oye, ¿cómo nace esta escuela? ¿Por qué? ¿Con quién fuiste? ¿Con quién te acercaste? ¿Hay alguna anécdota o algo que me puedas contar? Sí, muy importante. Muy importante en la anécdota. A ver, vámonos. En la anécdota muy importante porque en el 2003 tuvimos la oportunidad de participar en una copa Tuso Champ que organizaba la promotora del Club Pachuca. Y afortunadamente ahí tuvimos el primer contacto con el visor, un visor que vino acá a Oaxaca. Y él nos dio la apertura para que tuviéramos la oportunidad de hacer el sueño realidad, una filial del Club Pachuca, a la cual le pusimos Cantera Tusa. Cantera Tusa. Sí, así es. Ahí está la anécdota. Enhorabuena. Así es, así es. Oiga, y estos jovencitos, platíquenos de estos jóvenes, por favor. Pues los veo muy felices. Sí, no, pues un poquito nerviosos, pero bueno. Sí, Juan Aguilar, Juan Antonio Aguilar, el jugador un poquito, si no es que el más veterano de todos los que tenemos en la escuela. ¿Veterano cuántos años? En relación a experiencia de entrenamiento. En relación a experiencia de entrenamiento. Él ingresó a partir de los 6 años. ¿6 años? Al final de nosotros. ¿Tú 6 años? ¿Cuántos años tienes en la escuela? La escuela ya está cumpliendo 8, 9 años. ¡Nueve años! ¡Nueve años, señoras y señores! ¿Qué es lo que lleva la escuela? Lleva 6 años la escuela aquí en Oaxaca. Tenemos ya nueve años en Oaxaca formando más que jugadores, muy buenos jóvenes. Claro. Oigan, muchachos, ¿tú cuántos años tienes? 16. 16. ¿16 y? 15. 15. 15, 16 y 15. Oiga, muchachos, ¿ustedes se ponen nerviosos cuando hay visorías? No, todo tranquilo. Ah, mira, tú siempre estás tranquilo, sereno, fresco. ¿Y tú te pones nervioso? Pues, realmente, a veces. Sí, claro. Sí, como todo, ¿no? Se ponen nerviosos. Oigan, pero pues bueno, como todo, deportista, pues tienen un sueño, ¿no? Me imagino que en el fútbol tienen uno. ¿Cuál es? Con una gran primera división. Equipo. Equipo. Pachuca. Pachuca. Sí, claro, Pachuca. No, pues, en mí es jugar profesional, primera división en Pachuca, en el equipo que sea, pero en primera división. Ándale, pues sí. Es correcto, digo, puede ser visoría por algún otro club como tal, o ¿dónde entrenan? Nosotros tenemos ya dos años entrenando en las instalaciones del Cobado de Pueblo Nuevo, este, pues muy amablemente las autoridades del Colegio de Bachilleros a nivel Estado nos han dado la facilidad de entrenar ahí. Tenemos ya dos años, dos años de atender a esta población y tenemos ya ahorita a nivel nacional participando dos equipos, que es lo más importante que queremos dar a conocer. A ver, adelante, por favor. Bueno, estos dos chicos representan a la categoría sub-15, que participa en la Liga Nacional Juvenil, avalado por la Federación Mexicana. Y lo más importante y lo más trascendente que hoy queremos dar a conocer a todo nuestro estado y a donde alcance la señal de esta televisora es de que, afortunadamente, es nuestro segundo año de participar y es nuestra primer liguilla que vamos a disputar. Estamos por recibir, perdón, estamos por visitar el día 19 de abril a las Jaivas Bravas de Poza Rica, en semifinal, en semifinal partido de ida y partido de vuelta el día 26 en la cancha de Nazareno-Etla para jugar el partido de vuelta contra Poza Rica en semifinal. ¡Wow! Ahí está la invitación. ¿Cuándo pueden ir, perdón, una vez más? Para que vaya la gente, vaya el público. Claro, el día 26 nosotros estamos programando los partidos en el horario de 12 de mediodía y 2 de la tarde, pero en este caso el único partido que juega es la sub-15 y estaremos programándolo por ahí de las 12 del mediodía. Pues ahí está cómo pasa tan rápido el tiempo, Nayeli. De verdad es un placer que hayan estado aquí los jovencitos. Muchísimas gracias, ahí está, para todas las autoridades gubernamentales, acá en el estado de Oaxaca y demás. Hay que apoyar el fútbol, hay que apoyar esta parte que de verdad nos hace falta un espacio como tal y bueno, pues entrenando en una escuela, bueno, en una escuela federal, pero tener sus propios espacios. Pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí en este programa. Gracias, muchachos, muchísimas gracias. Un placer que estuvieran aquí con nosotros. ¿Y qué les parece si nos acompañan a ver nuestra siguiente nota? Pues fíjense que comienzan las eliminatorias de los Juegos Deportivos Escolares. Pues vamos a verlos. El día de ayer nuestra entidad inició la fase estatal con rumbo a la Olimpíada Nacional Escolar de la Educación Básica 2014-2015. Las regiones que participan son Costa, Valle, Istmo, Tuxepet, La Sierra y La Mixteca, teniendo como sede la ciudad de Oaxaca en diferentes complejos deportivos. El baloncesto se fue en la Casa de los Deportes, al igual que el voleibol, mientras que el fútbol se disputa en el Instituto Carlos Gracida, el ajedrez en la Escuela Quiles Cerdán, balonmano en la Agencia de San Martín y el atletismo en el Tequio. Las finales se jugarán el día de mañana para definir quiénes representarán a nuestro estado en Guadalajara el mes de junio en los diferentes complejos del CODE Jalisco. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues ya ahí está, como les comenté antes de enviar la nota, pues ya comienzan estas eliminatorias y pues bueno, los chicos y todos los equipos están a todo lo que dan, ya vimos precisamente las imágenes. Gustavo, ¿cómo ves? Es correcto, bueno, pues en las disciplinas, lo que es fútbol, voleibol, básquetbol, ajedrez, bueno, pues todos estos deportes en diferentes canchas acá en el estado de Oaxaca, participando en lo que son, pues, la Costa, Tustepec, la Sierra Norte, la Mixteca, así es que todos estos comisitos participando como sede el estado de Oaxaca. Así es que, enhorabuena y muchas felicidades a cada uno de estos participantes y bueno, pues, esperando la oportunidad, quien gane, pues nada más y nada menos que estarán en Guadalajara. No, hombre, seguramente se van a ir bastante, se van a ir muchísimo. Ya ves que en Oaxaca, pues somos bien sencillitos y tenemos muchísimo talento y ya lo hemos demostrado aquí en MBM Deportes. Claro que sí, pues la verdad, pues bastante, pues bastantes jovencitos con muchas ganas, con mucha hambre de triunfo, pues ahí van a tener una oportunidad más de demostrar sus actitudes como tal y de ahí, pues, emprender un tremendo viaje. Así es que enhorabuena para todos los jovencitos. Así es. Bueno, así nos vamos a nuestra siguiente información. Tremenda carrera atlética 2015 de la ICAGRA. Vamos a ver de qué se trata, acompáñenos. El próximo domingo 19 de abril se realizará la primera carrera del Instituto Carlos Gracida, la cual busca integrar a la familia a través del deporte. Con el lema, por la unión familiar, se presentó la justa atlética que se correrá en dos categorías, dos kilómetros en la cual podrán caminar, correr o trotar. La ruta de cinco kilómetros será únicamente para correr. La salida será frente a la institución para recorrer Avenida Universidad hasta Cinco Señores, en donde se dará vuelta en U para regresar. La coordinadora nos cuenta más acerca de la competencia. El primer recorrido es de dos kilómetros saliendo del Carlitos, como se lo conoce, de aquí sobre Avenida Universidad, llegando a Plaza Oaxaca y retornamos sobre la misma Avenida Universidad. Y el segundo recorrido es de cinco kilómetros, saliendo igual del Carlitos, llegando al crucero de Cinco Señores, damos vuelta en U sobre la misma Avenida Universidad y retornando al colegio. ¿Y la carrera de velocidad en qué consiste? Las carreras de velocidad son las que hagan los mejores tiempos en el evento atlético de pista. ¿Cómo se premiará a todas aquellas en las talleres y las medallas? Bueno, si ustedes se inscriben a la carrera de cinco kilómetros, en cualquiera de las categorías familiar o individual mixta de cinco, a la hora de inscribirse se llevan una playera conmemorativa y su número de participante. La premiación en la categoría familiar va a ser de una medalla conmemorativa por familia o equipo y en la individual mixta se van a llevar su medalla individual. Cabe destacar que el evento tiene un cupo de 300 personas. A todos los participantes les premiará con medallas y playeras. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está esa carrera atlética y CAGRA para este fin de semana y donde, bueno, pues de cierta manera, pues para 300 participantes nada más, es un cupo limitado como tal, y bueno, pues cada uno de ellos estará llevando también como premio una medalla y una playera donde van a correr primeramente, que va a ser familiar, este, dos kilómetros y enseguida va a ser la mixta donde van a correr cinco kilómetros. Ahí está la invitación para que asista y participe. Efectivamente, Gustavo, y fíjate que, pues bueno, en el deporte de los puños, pues resulta que se reúne el presidente de la Comisión de Vox y Lucha Libre y el presidente de la Asociación de Vox del Estado de Oaxaca. Vamos a verlos. Por primera vez en la capital oaxaqueña, se reunió el presidente de la Comisión de Vox y Lucha Libre Profesional de Oaxaca de Juárez, Francisco Pérez Antonio, y el presidente de la Asociación de Vox del Estado, Elmer Miranda Parra, con el objetivo de preparar a los pujilistas al ámbito profesional, pues considero que de aquí en adelante van a sumar esfuerzos por el bien de los deportistas. Reconocer la voluntad que hay por parte de la Asociación de Vox del Estado, por la Asociación de Vox Profesional, también que unen esfuerzos en esta ocasión para brindarle la oportunidad a los atletas boxeadores oaxaqueños que tengan esa disposición de coadyuvar entre todos a formarlos, a entrenarlos. Acompañados por el presidente de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte del Congreso Local, Jefté Méndez, el entrenador Sergio Chirino y el promotor Fisen Carvallido, Elmer Miranda Parra señaló que dos entrenadores oaxaqueños fueron certificados por el Comité Olímpico y con este logro se espera que el boxeo siga adelante. Creo que es importante dar el siguiente paso, hay capacidad, hay talento en Oaxaca y por supuesto que con el apoyo de todos, porque es una tarea de todos, se puedan lograr grandes beneficios para el deporte del boxeo. Oaxaca anteriormente ha tenido figuras importantes y creo que es el momento de relanzar el boxeo, como ellos lo han llamado, y creo que es importante esta unión de estas dos asociaciones y que con el apoyo también del gobierno del estado podamos nosotros empujar gestiones, ayudarlos también en lo que podamos desde la Comisión de Deporte del Congreso y sumar esfuerzo, porque el deporte, ya lo he dicho, no requiere inventos, no requieren cosas nuevas, sino es de unificación, de trabajo, de organización y sobre todo de unidad. Asimismo, Francisco Pérez Antonio otorgó a Sergio Chirino la licencia que lo acredita como entrenador profesional. Cabe destacar que dicha licencia es válida en todo el país y podrá ejercer su labor en el boxeo, ya sea amateur o profesional. Con imágenes de Víctor Vázquez, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco. Pero vámonos con nuestra mención con Panteras del Valle. Panteras del Valle te invita a formar parte de la escuela de básquetbol para niños de primaria y secundaria. Aprovecha el 50% de descuento en la inscripción en este mes de marzo. Para mayores informes, comuníquense a los teléfonos 503-8266 o al celular 951-128-3196. Asista, participe y entrene con Panteritas del Valle. Ahí está, tremenda información, Nayel Ortiz. ¿Qué tal? No, pues muy bien. Hay que asistir, hay que entrenar. Sí, casi están. Muy padre la escuelita. Tienen que ir a conocerla, efectivamente. Sal y vale. Vámonos a nuestro corte después del corte. Continuamos con más de MVM Deportes. Acompáñanos. Acompáñanos.